...cuatro cocineros top, una docena de platos elaborados... ...exclusivamente con verduras de Tudela... ...y una treintena de periodistas especializados... ...así fue anoche en Madrid la presentación... ...de la vigésimo quinta edición... ...de las jornadas de la exaltación y fiestas de la verdura de Tudela... ...así el chef del invernadero, con una estrella Michelin... ...ejerció de anfitrión de esta demostración práctica... ...de las bondades de la verdura tudelana. Si tengo que destacar algo de la huerta de Tudela... ...es que yo que tengo la suerte de viajar por todo el mundo... ...que es única para 10, 12 variedades vegetales, es única ¿no?... ...no tengo nada que explicar sobre la verdura que es increíble... ...sobre las famosas, el cogollo de Grumillo, el de Tudela... ...los espárragos, las alcachofas, lo que todo el mundo sabe ¿no?... ...los asistentes pudieron probar auténticas delicias... ...desde coca de habas encebolladas... ...hasta guisantes frescos con yema, vainilla y menta... ...pasando por raviolis de panceta y habitas. La mayoría de los platos tradicionales de la gastronomía tudelana... ...son platos en el que el elemento principal es la verdura... ...no es algo nuevo para nosotros, es algo que tenemos arraigado... ...y amamantado desde que somos niños... ...y ya íbamos al mercado con las abuelas... ...ya nos daban parámetros de calidad a la hora de comprar verduras... ...¿me entiendes?... ...eso es algo que se ha transmitido de generación en generación... ...y sobre todo el tener la huerta a mano ¿no?... ...los cocineros le dan forma a una materia prima excepcional... ...la verdura de Tudela... ...los cuatro chefs coinciden en que el clima, el agua del Ebro... ...y la forma de cultivarla se unen para hacer un producto único. Nosotros sin los cultivos de Tudela estaríamos muertos... ...si gusta a la gente venir a Tudela es por el producto... ...que luego estemos los cocineros, que le damos vueltas... ...que vemos cómo podemos aliñarlas de tal forma... ...que rehacemos los sabores de ese producto... ...pues sí, pero el producto es lo primordial... ...el clima que tenemos en la ribera... ...el luego el Ebro que nos rodea, rodea todo Tudela... ...el moncayo que lo tenemos a escasos 20 kilómetros... ...todo eso hace una mezcla... ...pues que luego en la verdura pues se nota. Al final lo que estamos luchando es para que Tudela se sepa... ...que hay verdura todo el año... ...pero que no es la misma verdura todo el año... ...es decir que durante todo el año tienes distintas verduras... ...distintas temporadas... ...que aunque lo conocido siempre ha sido este esparrago y la alcachofa... ...pues que a ver, que en invierno tienes la chicoria... ...tienes el cardo... ...que en verano tienes el tomate, tienes la pocha... ...que en otoño tienes los pimientos... ...a ver eso... ...es intentar trasladar un poco al público en general... ...la estacionalidad, la temporalidad... ...y que en Tudela hay verdura todo el año". Desde el gobierno de Navarra con la empresa pública Intia... ...y la marca de calidad Reino Burmet... ...se apuesta por la verdura de Tudela. Lo que tenemos claro es que jornadas de la exaltación de la verdura... ...es una de las fiestas más importantes que tenemos en Navarra... ...y éramos muy conscientes que había que apoyarla... ...hemos entendido que ese apoyo hay que darlo... ...desde el principio de la legislatura se ha dado... ...pero estaba claro que había que avanzar... ...que había que buscar otros formatos y aquí estamos... ...con esa exaltación, venimos del Salón Gourmet... ...también con otras empresas del sector... ...y defendiendo lo que es el producto de Navarra... ...la industria de Navarra y la cocina de Navarra. Efectivamente la presentación de las jornadas de exaltación... ...y fiestas de la verdura coinciden con la celebración en Madrid... ...del Salón Gourmet, la feria delicatese más importante de España... ...Navarra está presente aquí con su stand de Reino Gourmet... ...en el que 14 empresas de nuestra comunidad... ...traen sus mejores productos que van desde las verduras... ...hasta los vinos y aceites pasando por los derivados del pato. Actualmente dentro de Reino Gourmet tenemos 108 empresas... ...y más de 2.400 referencias diferentes... ...de distintos productos alimentarios... ...pues pueden ser desde quesos, mermeladas... ...por supuestísimo las certificaciones de calidad vegetales... ...como son el espárrago de Navarra, el cachofa de Tudela... ...piquillo de lodosa, los quesos roncal y diazabal... ...las carnes ternera de Navarra y cordero de Navarra... ...el aceite, bueno... ...casi todos los productos más emblemáticos de nuestra comunidad... ...están en Reino Gourmet. Para las empresas el contactar con los clientes habituales de aquí... ...ya es un punto positivo de la feria... ...pero además si consiguen contactar a alguno de cliente... ...ya de alguna manera es una feria absolutamente justificada... ...entonces en general pues las empresas con este tipo de ferias... ...suelen volver a casa contentas porque suelen dar resultados positivos. Competir en el mercado gourmet cada vez más exigente requiere calidad... ...es lo que certifica Reino Gourmet... ...que ya se ha convertido en un referente para los consumidores más exigentes. ... 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